Hola chicos, soy Wes Immortal y estamos en otro capítulo del Noob 2 Pro de Wes Immortal y vamos a hacer ahora, en este primer capítulo, vamos a hacer el tres fácil, a ver si logramos llegar al final y obtener el premio que nos da, si no me creo que es otra estrella o otro personaje, parece que es otra estrella, pero bueno, vamos a ello, obviamente vamos a editar el video para hacer todo esto mucho más rápido y que no tenga que esperar todo el capítulo. Bien chicos, así que vamos a ello. Para este capítulo vamos a ocupar pociones de 10,5 de de boost para que obviamente podamos, vamos a equipar el otro película, aunque bajamos el DPC pero esto no aumenta a 11 el drop. Tenemos 138, veamos cuántas nos da, a ver cómo nos va, vamos a ocupar poción de nuestra guard, más adelante. ¡Gracias! 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 Ya, chicos, estamos en la última fase. Está muy difícil. Yo creo que ya es justo. Pero el problema es que se me acabó el buff. Recién se me acabó el buff. De daño. Está complicado. Cansar por lo menos Ah, no cansé de llegar el char Uf, no cansé Miren, 178 char Igual fue muy bueno Muy, muy, muy bueno Ok, entonces lo que vamos a hacer Ahora A ver cuántos char Tenemos 300 Uy, ya estamos al 30% Estamos muy, muy bien Vamos a completar la misión de A ver, y las 5 Y vamos Vamos a contar las monturas 1, 2, 3 Sí, porque mi montura Está como justo Le falta más rapidez Entonces sería importante Completar estos logros De estas quests Y acá están A ver Esta la vamos a repito Ya la habíamos comenzado Bueno, íbamos en la 4 Pero Ya sabemos que demoramos Como 10 minutos aproximadamente Llevamos grabando Ya bastante No tengo el tiempo exacto 30 minutos Ya pasamos los 30 Lo que pasa que Comencé otra grabación Entonces En esta llevo 20 minutos Ya chicos Completamos la misión La quest para la montura Del mundo 5 Vamos Ahora Lo que voy a hacer ahora Quiero Para ir terminando Estos minutitos que nos quedan Ahí está Perfecto Ahora tengo una montura Mucho más rápida Ahí veamos Sí, mucho más rápida Yo creo que necesitamos Una al menos más Vamos a aumentar ahí el yen Y lo que nos falta Y lo que nos falta Chicos Es Ah Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a vender ciertas cosas Que no Quiero mejorar mi rango Voy a vender los tokens Los tokens de De dañero Porque por el momento No lo voy a hacer Y ahí ya subimos Y los tokens de Defense Por el momento no voy a ocupar A ver ¿Qué más puedo vender? Tengo frutas Super drop El de experiencias Igual de suerte Tengo tres porciones shiny De dinero No Ya está ahí Por lo menos De ahí Ganamos Tres tickets nuevos Uy Y una porción de tiempo Dios mío Las nuevas Genial Ya Lo que vamos a hacer Para terminar Vamos a irnos A dar selva de quimera Yo creo que con la siguiente isla Ya podemos terminar El trial fácil Tomando autoclicker Y obviamente Con una poción de ataque Sería muy bueno Pero si no tenemos eso Creo que necesito Los siguientes personajes De la siguiente isla Igual sería bueno Sacar también Otras misiones De los mapas Pero obviamente Vamos paso a paso Tenemos Es como unas Es un juego Que hay que hacer Jugando poco Porque hay gente Que no puede jugar Todos los días Y quiere saber Cómo subir Esto es lo que estamos Demostrando Con el Noob 2 Pro A ver si me da algo Que necesitamos Un épico Ya aumentaría mucho Pero la idea Quiero aumentar El poder De los pícoros Que tenemos Y dio un épico A ver La verdad es que estoy Con autoclicker Ya ¿Cuáles son los mejores? Equipados Uh Estos tres son los mejores 910 Y este quitaba Me salió uno De 1,6 millones Esto es muy bueno Chicos Lo importante Es que los pícoros No los borren Yo los voy a ocupar Para subir Uy pero wey Gastaste Las pasivas Si Pero tenemos pasivas Para tirar Miren ya quedó De 1 millón Ya ese pícoro Ya está poderoso Por eso es importante Subir los Míticos que tengan Vamos a subir ese Miren subió 9 8 niveles 4,30 Ya está cercano Pero ahora miren Quito mucho más rápido Está mucho mejor Si pueden hacer eso Gastarse un poquito De dinero Para abrir Y obviamente Si matan más rápido Van a obtener dinero Mucho más rápido Y para terminar Apuchamos Que tenemos Varios Eh Dio 107 Veamos cuánto sube Este pícoro Solamente subiéndolo 2 millones Es mucho mejor Y es nivel Mucho más bajo Y este lo vamos a subir Con el resto Ahí sube un poquito más 1 millón Lo que vamos a hacer Para terminar chicos Es sacarle pasiva Quiero sacarle pasiva Líder 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 2 Chicos vamos a dejar Líder 2 Porque nos aumenta Todo 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 Tenemos 1,84 Y subimos a 3,25 Eso es mucho Si nos va bastante bien Con este poder Vamos Vamos a hacer lo que no se debe hacer Pero lo vamos a hacer Vamos a ir a matar al jefe De donde estamos De dimensión vacía A ver cuánto nos demoramos Ya chicos Nos demoramos Un par de minutos Pero ya Yo creo que la recompensa Va a ser grata Vamos a Yo creo que Nos va a dar suficiente Para pasar a la siguiente etapa A ver Veamos Sabe el autoclique Uff Casi 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 Vamos a bajar 2 Para hacerlo más rápido Dios mío Casi Casi Pasamos a la siguiente Bien Por ejemplo Si hacemos esta misión Nos demoraremos Un poquito más Ya 600 millones Uff Mira este va a dar un char Cuando vean los personajes Los jefes así brillosos Es porque van a estar encantados Y danchar de ese mapa Para que sepan Vamos a matar este Vamos a comprar una tropa Y Uff Está muy bueno Muy bueno esto De hecho el objetivo principal De haber sido ese La licencia Listo Alcanzamos a comprar uno Común Pero Es suficiente Para Tenía el autoclique puesto Listo Ahí si Para equiparlo Quita 2,8 Y no es tanto Lo quitaba Este que teníamos mejorado Dios mío 2,8 Con Mi Amigo Donde está Acá El auto El auto El tiny task Tiny task Con el autoclique Se pueden ocupar juntos Chicos Si Se puede Yo aprieto F6 acá Mire Y eso lo graba Puedo ocupar 2 autoclique El tiny task Con autoclique Mire Lo vamos a hacer Lo importante Después de atacar Es desactivarlo Y el autoclique Lo va a activar El tiny task Perdón Lo va a activar Automáticamente Llevamos 26 segundos Atacando Y este En los últimos 5 minutos Que nos quedan Creo que nos quedan 5 minutos Si 5 minutos Aproximadamente Oye Pasamos el tiempo Es que Grave 2 veces Cometí un error Pero en este Ya llevamos 50 minutos Y en el anterior Creo que grave 5 minutos 55 minutos Bien Ahí Lo vamos a matar Esperamos un poco Nos dio 1,56 billones Necesitamos 100 billones Para la siguiente zona Apreto F6 Desactivé Y Termino la grabación Ahora doy play Y va a ser exactamente lo mismo Va a activar el autoclique Va a empezar más rápido Empezó más rápido Perfecto Y así vamos avanzando Ok chicos Soy Wusy Mortal Esta es la serie Noob 2 Pro Estamos muy avanzados Estos dos capítulos Intentamos hacer el trial Llegamos a la 48 49 Uf Nos faltó muy poco Pero ahora con estas tropas Del siguiente mundo Lo vamos a poder lograr En el siguiente capítulo Pero nuestro objetivo Vamos a indicarnos ahora Objetivo de Hacer triales Para Tener nuestra licencia de trade Y ahí vamos Van a ver En 1 o 2 capítulos Como vamos a subir Ok Esperamos que eso sea En el próximo capítulo O en el siguiente Ya falta muy poquito chicos Pero bueno Ojalá que salga todo bien Ok chicos Soy Wusy Mortal Nos vemos en el próximo capítulo De Noob 2 Pro Chau 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 Fuu 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.